presentamos el editorial hoy titulado el reto del 2021 el año que prácticamente agoniza no podemos verlo como un año malo la vida nos enseña incluso que el ser humano nace con dolor vive completamente indefenso sus primeros años y luego tiene que avanzar de tropiezo en tropiezo para poder llegar los hombres de éxito lo saben muy bien vivimos en una lucha permanente la lección aprendida del kobe 19 es sólo una más pero a diferencia de las otras nos enseña que un adversario microscópico nos ha puesto de rodillas desde los simples mortales hasta los más poderosos porque al final todos somos vulnerables los que llegamos a este tramo de la pandemia vivos debemos darle gracias a dios y brindar por los grandes desafíos que nos presenta el 2021 no podemos adelantarnos y pensar que será un año malo aunque la pandemia esté fuera de control el reto es grande pero la responsabilidad individual para poder frenar el contagio debe ser mayor la mejor vacuna la tienes tú felicidades y bienvenidos a la cobit realidad hasta el próximo comentario gracias